Yo lo sostengo y alguien lo jabona, para que no metan un gringo. Venga, que no lo jabona yo porque no tiene esponjita. Este relaja así con la agüita. Ahí está la otra protestando, diciendo que pasa conmigo que no me baña nadie. Ahí, su codito. Jejeje. Que despacito. Despacito, que está asusta. Ay, niño. Carecito el agua. Uy, como se estaba en la barriguita de mamá. Adriana lloraba, ¿te acuerdas, Emma? Uf, como se llaba la Adriana. Despacito. Escoli, yo a ver lo que más... Coco Birri. Qué calentita el agua y qué rica. Mira, mira. Se lavar a gato, lo muestro. Mira, mira, quiere chupar. Mira, ve, despincharlos, ¿eh, Emma? Sí, pero la otra no tenía más molada. Dejo, hágale la manita que tienes aún. Está. Este lo ha cerrado. Ahora. Ahora. Ahí. Anda que no se va a quedar mi niño gustito, niña. Mira, suelta mi edrecilla. Así, mira, ve. Y mojaré su ombliguito para sin bañar a nosotros la Adriana. Ahora, ¿qué queda relajado, relajado? A ver si te puedo dar aquí en el cuellecito. En el cuellecito no, en los maquillos donde tienen pelusas. Mira, mira, mira qué boca. Anda, ¿la toalla? Venga, que no entra frío. La toalla. Mira, no hay que cifra el agua, José Antonio, mira. Y además no hay que cifra el agua. De dientes. Bueno, que dientes. Qué futuro. Proyecto de dientes. Ponte el agua como si lo fueras a coger. Venga. ¿Para este lado o para el otro? Y se coge mejor a ti. Venga. Ya está, mi niño, venga. Ahí, se tiene que ir. Así, tan poquito.